... Zaragoza prorrogará los descuentos del 50% en el transporte público de la ciudad... ...hasta finales de año. Lo ha anunciado la alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca... ...que ha conocido de primera mano las instalaciones de las cocheras... ...del tranvía de Valdés Partera. Allí Chueca ha podido comprobar cómo funciona el cerebro... ...que gestiona este transporte y ha visitado la zona de talleres. Creemos que es una medida necesaria para poder terminar de consolidar... ...la recuperación de los usuarios que nos faltaban, sobre todo en el autobús. Eso sí, Chueca ha criticado que el Gobierno central... ...no está pagando correctamente el 30% de su parte correspondiente... ...de estas bonificaciones. Como si nos invitan a cenar y cuando vamos a pagar la cuenta... ...tenemos que hacernos cargo de una parte de la cuenta... ...o vamos a pagar a medias y en vez de pagar a medias nos toca pagar más... ...porque el otro no pone su parte. El tranvía de Zaragoza ha recuperado finalmente las cifras de usuarios... ...que tenía de antes de la pandemia. Sin embargo, en el autobús todavía hay 25.000 diarios menos.